Gerardo Fernández Noroña, en este evento de reunión que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum, presidente electa de México, con legisladores precisamente electos de Morena y de los partidos aliados como es el PT. Eso lo anuncia el jueves. Deputado, ¿cómo estuvo la reunión? Una reunión muy buena, todo el mundo muy contento, es muy festivo. Va la reforma al Poder Judicial por delante con toda la profundidad acordada. Vamos a cumplir los compromisos, una muy buena reunión, muy buena reunión, muy importante. El presidente hoy dice a los legisladores, no sé si el mensaje caiga para acá, que no se olviden abajo, que no se pueden marear. No mentir, no robar, no traicionar, vamos a sacar las reformas comprometidas, todas y sobre todo, yo sostengo que se está construyendo un nuevo camino desde México para la humanidad. La reforma al Poder Judicial no tiene parangón. Gracias. Vamos a sacar todas las reformas. Pues sí, tienen con qué hacerlo. Mire, tienen con qué hacerlo Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Están a dos senadores en la Cámara de Senadores. Pero bueno, obviamente ahí ya sabe usted que se dan los acuerdos políticos. Y creo que lo más conveniente políticamente hablando en estos momentos para el Partido Revolucional Institucional y para lo que queda del PRD, porque todavía van a tener, me parece que precisamente dos senadores todavía, pues tendrán que dar su brazo a torcer. No por Morena, no por el movimiento de la Corte de Transformación, no por Andrés Manuel López Obrador, no por Claudia Sheinbaum Pardo, por el pueblo de México, por lo que verdaderamente le conviene a México. Si no, mire, ya ese PRD enterrado y ese PRI que está acabando su tumba, pues estarán condenados al olvido para siempre. O al menos esos políticos, desde que a los políticos no les importa muchos de ellos, claro, no les importa vender a su propia madre con tal de obtener su voto, con tal de que se mantengan en el poder, se mantengan con sus altos salarios. Y le digo, son capaces hasta de vender a su propia madre con tal de que usted siga votando por ellos. Así que, pues observe a esos políticos PRIistas, a los poquitos que quedan perdedistas, a los emesistas, y dígales lo que usted opina. Dígales, oigan, pues yo quisiera que si existiera esta reforma. O no, ¿no? O sea, son sus legisladores. Usted, usted hable con ellos, hable con ellas. Hoy existe esa posibilidad.